La pregunta 806, señor jefe de gabinete, se refería a la presencia de dirigentes del oficialismo y de la oposición en los programas de televisión pública. Superado el libro Guinness, el 100% de los invitados al programa de desiguales son del frente de todos. 100%. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, programa de miércoles en la televisión pública. Queríamos comenzar, bueno, mostrando un poco lo que pasa en este living de domingo a jueves, ¿no? De hecho, quiero decir, falta, por ejemplo, la diputada Camila Crescimbeni, del PRO, en ese video, digo, para demostrar que hay más todavía invitados de la oposición aquí en Desiguales. Pero vamos un poco para atrás. ¿Qué era esa oposición del diputado Hernán Lombardi, exsecretario de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ¿no? Quien estuvo a cargo justamente de la televisión pública, por ejemplo, durante la gestión de Mauricio Macri. Hoy fue Juan Manzur, el jefe de gabinete, a la Cámara de Diputados. Respondió casi 4.000 preguntas. Una de las preguntas, la que le hizo Lombardi, tenía que ver puntualmente con los programas de noticias de la televisión pública y cómo era la cantidad de invitados, teniendo en cuenta la ideología política de esa gente, entre abril y mayo del año 2022, hace un par de meses. La respuesta sobre eso de Desiguales es que hubo 144 invitados. De esos 144 invitados, 30 fueron oficialistas, es decir, menos del 30%. El resto fueron políticos, militantes, abiertamente opositores, y la mayoría de ellos, la mayoría de esos invitados, fueron hombres y mujeres de la vida pública, social, política, económica, sindical de la Argentina. Es decir, hombres y mujeres que tienen algo para mencionar, algo para discutir en todo caso. No necesariamente personas que estén linkeadas o ligadas a una ideología en particular. Pero además, queremos remarcar que en Desiguales se ha invitado a María Eugenia Vidal, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al diputado Mario Negri, al senador Alfredo Cornejo, al diputado Cristian Ritondo, al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a la diputada Graciela Camaño, al senador Martín Lustó, al ex vicejefe, ahora creo que es diputado, ¿no? Diego Santilli. Sí. Diputado Diego Santilli. Al ex ministro Lavagna, al cual no se lo puede tildar de kirchnerista que digamos, a la senadora Carolina Lozada, al gobernador Rodolfo Suárez, al gobernador Gustavo Valdés, al economista Carlos Melconian, al economista y ex ministro de Vidal Hernán Lacunza. Bueno, todos ellos son algunos de los que también invitamos y no vinieron. Dicho esto, si quiere Lombardi, como dijo Nico Fiorentino hace un rato, hacer de puente para que alguno venga, bueno, se lo pedimos, ¿no? Que nos tire una mano, de paso. Sí, es interesante esta inexactitud del diputado Hernán Lombardi, nos puede invitar también a reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Que en general, ningún sector de la diligencia política suele debatir a fondo y tiene que ver con el rol de los medios públicos. En la Argentina sufrimos una concentración mediática realmente que se choca de trompa con la democracia, si es que por buena parte de la democracia, por su esencia, entendemos la pluralidad de voces. ¿Qué quiere decir esto? Que durante mucho tiempo sonó latiguillo porque el debate estaba muy presente. Quiere decir que en la mirada que distintos sectores pueden tener, una mirada con subjetividad política determinada, pensar determinadas cosas, está muy representada en ciertos medios que además son los que más pautas reciben y los que más capacidad tiene para replicar esos pensamientos y esas ideas en todo el país, ¿eh? Y después hay otros que están subrepresentados. Son voces, son agendas, son temas también. ¿Cuál es el rol de los medios públicos ahí? Es un debate abierto, eso lo reconozco, pero en general la televisión pública, la radio pública, la agencia estatal de noticias, lo que tiene que hacer es observar cuáles son aquellas ideas que más expresión o difusión tienen y tratar de compensar. ¿Para qué? Para garantizar lo que manda la Constitución, que es el derecho a la información, el derecho a la comunicación. Las almas buenas, democráticas y republicanas petardearon con dos decretos, algo que se había discutido de manera muy plural, con participación popular en todo el país, que era la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que podemos discutir un montón de cosas, pero cuya esencia, lo que quería, era posibilitar la entrada de otros medios con otras agendas que repliquen otras voces para compensar eso. No era una ofensiva contra nadie en particular, pero la concentración de medios es un problema muy serio, sobre todo cuando seguimos hablando de instalación de relatos, de instalación de mentiras, de fake news, de determinado tipo de discurso. Esa es una discusión. El rol de la televisión pública no es replicar eso en su programación. Uno cree, es parte del debate. El rol de la televisión pública en realidad es tratar de compensar para garantizar una pluralidad de voces en este sentido. Y el otro elemento que tampoco puede negarse es que esta inexactitud del diputado Hernán Lombardi colabora, legitima la idea de algunos sectores de la política en nuestro país que quieren cerrar los medios públicos. Y lo quieren cerrar a través de la excusa del déficit, por ejemplo. Por ejemplo, creyendo que las empresas públicas, sean los medios públicos o cualquier otra, no tienen que dar déficit, tienen que tener una lógica comercial. Aquí no se persigue el interés comercial, aquí se persigue el interés público para garantizar el derecho a la información, el derecho a la comunicación. Esa es la razón por la cual hay un bien superior. Y la cuenta que se tiene que hacer tiene que ver en cuánto le reditiva a una sociedad que vive de sus riquezas, pero también vive en la defensa de sus valores, de los valores democráticos. Estos son dos debates que podríamos aprovechar en un programa cualquiera de desiguales que siempre profesa la mirada crítica, el pensamiento crítico, la reflexión. Podríamos aprovechar esta inexactitud del diputado Lombardi para abrir estos debates también. Yo no sé si nunca nos miró y le ganó el prejuicio, o si le mintieron y él confió ciegamente en sus fuentes. Sea como sea, diputado Lombardi, mírenos un par de días seguido y se va a dar cuenta de que lo que dijo es mentira. Bueno, vamos a arrancar. Desiguales que está la agenda muy cargada, por otra parte, en el día de hoy con mucha información y sobre todo en el final, atención porque tenemos una charla muy interesante alrededor del litio, alrededor del litio. Eso que el embajador de Estados Unidos y la jefa del Comando Sur dijo che, miren que en la Argentina, en Chile, en Bolivia hay una reserva impresionante, probablemente la más importante del mundo, tiene que ver con la energía. Bueno, prestemos atención a eso, así que lo vamos a charlar en un rato nada más. Flor, en un rato nos metemos de lleno en el número de la inflación, 7% la de agosto, ¿no? Así es, 7% la de agosto, más elevado de lo que se esperaba. Lo que vamos a hablar es cómo va a cerrar el año, qué piensa el gobierno también para 2023, porque ya está el dato del presupuesto. ¿Qué fue lo que más subió? Y por último, ¿cuál es el plan masa para bajarla? Nico, hace un rato hubo una noticia de último momento, una información que tiene que ver con las autopistas. Sí, una decisión del gobierno de encarar una presentación judicial para voltear las concesiones que durante el gobierno de Mauricio Macri se le dieron principalmente a dos empresas, las que explotan el acceso este y la Panamericana, para que lo entiendan fácilmente, y si no, como lo tituló en una muy buena investigación que hizo mi colega y amigo Ale Berco, las autopistas del Curro. Sí, claro, hoy lo escuché justamente a Berco hablando del tema, ¿no? Va a hablar seguramente en las próximas horas también, porque sabe mucho del tema. Bueno, Luciana, buenas noches. Nos metemos en información muy importante, muy del día, en la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner. Sí, bueno, hoy detuvieron a Gabriel Nicolás Carrizo, conocido como el jefe de la banda de los Copitos. Sorprendente la forma en la cual fue detenido, porque lo convocaron al juzgado de María Eugenia Capuchetti, llega ahí al tercer piso en los tribunales de Comodoro Pile y dice, señor, usted viene a buscar un teléfono, se presenta, queda detenido. Sube un largo número de integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y queda detenido. Pensamos que mañana lo van a indagar, esa es la información que se conoce hasta ahora. Estaba siendo trasladado, yo digo, estaba siendo trasladado porque más o menos vía el operativo, a hacer la PCA y después lo van a traer para ser indagado. Hoy también hubo una actividad frenética porque indagaron a Agustina Díaz, a la amiga de Brenda Uliarte, y cuando le indagan se conocen mensajes tremendos en los cuales, bueno, Brenda Uliarte, entre otras cosas, dice, mandé a matar a la vicepresidenta, ¿no? Sí, y habla de que se cree San Martín, porque pareciera que se cree que está haciendo la revolución, ¿no? Sí, básicamente sí, y además los mensajes entre ellas dos arrancan, al menos en los cuales son de interés para la jueza Capuchetti, a partir del 4 de julio. Bueno, este es del 27 de agosto, el sábado, en el que habla la vicepresidenta frente a su casa, y dice, hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina, me repudrí, que hablen y no hagan nada, yo sí voy a hacer, se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo, ¿qué hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro? Bueno, todo es... Es una locura lo que le dice. Hasta ayer sabíamos que habían planeado asesinar a Cristina... El día sábado, claro. Le responde Agustina Díaz, seguimos leyendo, Lu, y ya me terminás de contar esto. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Y le responde Brenda Uliarte, mandé a matar a la vice Cristina, no salió porque se metió para adentro, una bronca, te juro, la tenía ahí, los liberales ya me tienen repodridas yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo, basta de hablar, hay que actuar, mandé un tipo para que la mate a Cristi. Banca, buena idea igual, ¿cuánto te cobró? No me cobró, lo hizo porque también está recaliente con lo que está pasando, te juro que a esa la voy a bajar, me tiene repodrida que ande robando y quede impune. Me das un cachito ahí, esto de que ande robando y quede impune, puede ser quizá un dato muy anecdótico, pero evidentemente hay una instalación muy concreta de que Cristina es chorra, de que Cristina debe ser condenada, que no hay otra posibilidad que sea condenada y que por la impunidad de la que goza, bueno, la única manera de resolverlo es matarla, digamos. Esto se ha construido durante muchísimo tiempo, no digo que sea esta exclusivamente la única razón por la cual un grupo de personas decide cometer este intento de asesinato, pero me llamó la atención cuando lo leí. Te quiero hacer una pregunta, Luz, justamente ahí en la parte que lo detuviste. ¿Por qué ahí se mandé un tipo, si supuestamente tenían un vínculo? Supuestamente era el novio. Y además hoy, según declararon los abogados de Agustina Díaz, Agustina Díaz al menos sabía de la existencia de Fernando Sadak Montiel. Sí, dicen que sabía de la existencia. Me parece que lo está despersonalizando. Raro, ¿no? Pero sí, sí. Y aparte de Sadak Montiel, ¿se acuerdan que aparecieron otros mensajes en los cuales le dicen, no, ya no vengas, no me traigas eso? Sí. De ese mismo día. O sea, evidentemente lo que le vemos ahí es que ese 27, quien estaba en Cuncali, Uruguay, era Sadak Montiel y que Brenda no estaba. Y la posibilidad era que ella tuviera el arma, ¿no? Hablamos un elemento. No es que la investigación dice, bueno, esto es lo que pasó. Probablemente haya caracterizaciones que hace frente a alguien que parece tener un vínculo muy íntimo con Brenda Uliarte y uno no sabe si eso es literalmente lo que ocurrió, todo lo que tramó, pero es una línea muy, pero muy fuerte. Seguimos leyendo los mensajes. ¿Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter? Le dice Agustina Díaz. Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos cómplice de la muerte de la vicepresidenta. ¿Por eso mandó a alguien? Y le responde Díaz. Aunque sí, pero ¿quién no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra? Si llega a pasar, me voy a ir a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo repensada. Y le responde la amiga con un poco de criterio en este momento. ¿Sabés cuánta guita necesitas para eso? No es mando a metar y me mudo del país. Te van a buscar por todas formas y la ita que necesitas por todos los trámites. Tengo algo de mani, conocidos, me voy, pero antes quiero hacer algo por el país. A ver, Agustina Díaz en un punto sabía, pero también es consciente de Chesto. No va. Yo no la veo tan complicada, Agustina Díaz. La van a tener que resolver. Su situación procesal como la de los otros dos detenidos. Porque, bueno, el tiempo está corriendo y hoy se esperaba que salieran los procesamientos. Bueno, esto se demoró, puede ser que salgan mañana, pero van a tener que resolver. ¿Qué determina exclusivamente cuando sale un procesamiento? Es decir, hay un montón de información que indica que te proceso por este delito en particular. Claro, tengo elementos firmes como para acusarte por un delito particular y además lo que tiene que resolver es que después de 10 días de indagada una persona, vos tenés que resolverlo. Ahora, Lu, hay información, vos decías recién antes de que arranquemos del aire, de último momento relacionada con la Agencia Federal de Inteligencia. La Agencia Federal de Inteligencia, a las 7 de la tarde, fue a denunciar al grupo Revolución Federal. ¿Por qué? Porque encontró distintos mensajes que daban cuenta de un armado también para colaborar con este intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Esto también se lo presentó a la jueza Capuchetti. Son nuevos elementos. ¿Por qué lo presenta? Bueno, porque advierte que hay una amenaza a la seguridad nacional, al orden democrático y eso le posibilita a la Agencia Federal intervenir, ¿no? Ahí dicen, bueno, hay un catálogo de delitos, incidación a cometer delitos, intimidación pública, delitos contra el orden constitucional. ¿Por qué es importante también lo que estamos leyendo en estos mensajes? Entonces, yo les decía, bueno, los intercambios entre Brenda y Agustina comienzan con un interés para la jueza a partir del 4 de julio. ¿Por qué? Ella dice, estoy armando una marcha de antorchas, perdón, estoy organizando para hacer bardo a la Casa Rosada con bombas. Sí. ¿No? Eso remite a la marcha de antorchas y demás que organizó Revolución Federal. Del 18 de agosto. Del 18 de agosto. Y se acuerdan que ella apareció ahí con una foto. Sí, claro. Bueno, ahí estamos viendo algunos vínculos, ¿no? Mirá, ahí está lo que decías. 4 de julio de 2022. Yo estoy organizando, claro, para ir a hacer bardo a la Casa Rosada con bomba, molotov y todo, sería mejor, ¿no? Le pone Agustina Díaz, voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina, ¿otra vez? Me dan los ovarios para hacerlo, por eso te amo, pero a mí sí me dan los ovarios, el tema es cómo, porque la vieja tiene seguridad y sí. No es joda, boluda, estoy armando un grupo para ir con antorchas, ahí está, bombas, fierro, todo. Voy a ser la libertadora argentina, estuve practicando tiro, sé usar un fierro, te amo, le responde. Digo, por ser cómplice de esta situación o por decirle te amo o qué bueno, sos una capa, ¿estás cometiendo un delito? Bueno, hay que ver cómo lo entienden el juez y la jueza y el fiscal, ¿no? A mí me parece que en todo caso hay parte de la declaración de Agustina Díaz que es atendible, porque ella dice, bueno, era manipuladora, yo no la sabía manejar, bueno, era explosiva. O sea, bueno, hay que ver cómo lo entienden Capuchetti y Rigolo. Se estará investigando, insisto, ¿no? Hay que esperar a ver qué interpretación se hacen de estos mensajes. Lo cierto es que, y más allá de las responsabilidades de cada quien, acá hay una banda criminal que está siendo investigada y la derivación de que la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, denuncia a Revolución Federal, me encantaría saberla, porque me imagino que eso abre otras movidas, otras acciones. Y también recordemos que Revolución Federal no solamente está involucrada en esta marcha de antortas, sino también, bueno, dos de sus integrantes estuvieron sacándose fotos ahí en el edificio de Cristina. Los defiende una abogada que viene al edificio de Cristina. Bueno, eso es muy raro. Y hay un puente más entre Revolución Federal y la banda de los copitos. Además de la presencia de Brenda Uliarte en la marcha de Sanchorcha, que efectivamente organizó Revolución Federal el 18 de agosto, hoy una entrevista a la mañana en Radio con Voz, Jimena de Tesanos Pinto, más conocida como la vecina de arriba, en la que ella reconoce el vínculo con la abogada, que le presentó una amiga personal de ella que se llama Luján Romero, que supuestamente se conocieron en marchas, Jimena y ella se conocieron en marchas por Luis Chocobar, y ella en esa entrevista dice que en el grupo de WhatsApp de Revolución Federal, que entre los que están Gastón Guerra, que estuvo en su casa, se sacó foto en su casa, y para quienes no sepan quién es, es el que le pega al vidrio de masa al día de la Asunción, y si no recuerdo mal, Leonardo Sosa, en ese grupo ella dice que lo integraba, que en un momento pasó a integrar ese grupo de WhatsApp, nada más y nada menos que Fernando Zabag Montiel. Eso dijo que ella cree que Zabag Montiel formaba parte de ese grupo, que en los últimos días se había sumado a ese grupo de WhatsApp. Yo, con respecto a la vecina, no entiendo todavía cómo no es testigo, ¿no? En esta situación, porque vive arriba, metió a vivir en ese departamento a la abogada que defiende a todos estos. La verdad que es bastante particular todo. Ahora, también se comenzó a hablar del financiamiento. ¿De quién le da plata, por ejemplo, a Revolución Federal? Bueno, es que en los mensajes de Brenda lo que aparece es que ella dice, tengo money, ya sé a quién pedirle plata, y ahí lo que surge también es un vínculo de uno de los fundadores de Revolución Federal, este grupo ultraviolento que se crea en mayo de este año, que este señor, Jonathan Morel, reconoce haber recibido un millón setecientos sesenta mil pesos por parte de un sector del grupo Caputo, ¿no? Habló con vos, vos lo escribiste en Página 12, y habló con Chiche Helblum, lo escuchamos. Yo en mi carpintería trabajo con varias constructoras y demás, pero es algo ajeno a Revolución Federal. Yo trabajo, trabajé, realicé un trabajo para un fideicomiso. Si ese fideicomiso estaba integrado por Caputo, es otra cosa, pero yo no trabajo para Caputo. Claramente en carpintería se manejan quizás algunos números medios altos, pero tampoco estamos hablando de una cifra millonaria. ¿Menos de un millón era? No, un poco más. ¿Una carpintería industrial tiene? No, supuestamente abrió una carpintería el año pasado, a mí me dijo con un cuñado, bueno, fue cambiando. Tiene un tallercito en olivos. ¿Este es el principal referente de Revolución Federal? Es el que la funda con Leonardo Sosa. A uno de los fundadores de Revolución Federal. Él dice que la idea de Revolución Federal fue suya, ¿no? Y ahí lo suma Sosa. Bueno, yo vuelvo a alertar sobre esto, ¿no? ¿Me pasa que algo...? Esperemos la línea de investigación, antes de entrar a tirar, cosas que después son difíciles de volver para atrás. En algún momento lo vamos a conocer, confiamos en que hay un compromiso. Yo rescato esto, hay un compromiso por seguir la línea del financiamiento. Esto me parece que es lo importante. Lo que después aparezca ya habrá momento para sopesarlo, para considerarlo políticamente. Apurarse y equivocarse en esto me parece grave. No, una aclaración que hay tanto Caputo dando vuelta y como formó parte justamente de la defensa pública que hizo la vicepresidenta, no sé cómo decirlo porque lo dijo fuera del marco jurídico, y es que según trascendió la información esta mañana se habla del Grupo Caputo. El Grupo Caputo no existe. ¿Cómo sí? El Grupo Caputo no existe. Existen una serie de empresas que son propiedad de Nicolás Caputo, que tienen acciones en Mirgor, que tienen acciones en Edenor, que tienen inversiones en Barí. Y bueno, Nicolás Caputo, Niki Caputo, el mejor amigo de Mauricio Macri, administra esas empresas con una sociedad que se llama Iltevere. Y supuestamente los aportes, las facturas hechas por esta carpintería que de repente era así chiquita y facturaba 30 mil pesos y al mes siguiente facturaba casi dos palos, estaría a nombre de Caputo Hermanos, que es una empresa que si bien la familia Caputo en algún momento se dividieron los primos, Niki Caputo con Mauricio Macri hizo una serie de empresas, entre ellas Mirgor, que fue pionera en Tierra del Fuego, y después por este lado siguieron Caputo Hermanos, que son dos hermanos, que son Flavio y Hugo Caputo, es decir, son primos de Niki Caputo y son hermanos de Luis Toto Caputo, quien todo el mundo reconocerá como el mesier a finanzas. Exacto. ¿Se le preguntó a alguno de ellos o a alguien de este grupo, de estas empresas, si reconocían esta transferencia? Sí, yo hablé con uno de los abogados de Niki Caputo, me dijo que no, por supuesto. Niegan. Niegan. Lo que sí, si uno le pregunta a Morel, él dice, yo intercambié algunos mensajes que decía Caputo Hermanos. Entonces ahí buscás la razón social y es una empresa dedicada a servicios inmobiliarios con sede en San Isidro. Que eso podría ser más cercano a lo que él se dedicaba porque la carpintería también está en zona norte. Claro, digo, sería un trabajo más si se quiere más de cartelería, no sé, pienso que pueda ser una carpintería para servicios inmobiliarios, ¿no? No, bueno, él dice que estaba haciendo, todo es muy raro, hay que reconocer que es rarísimo. Que estaba haciendo una obra, un trabajo para un hotel en Neuquén. Sí, en la provincia de Neuquén. Pero bueno, es raro que vos encontrates una carpintería de la zona norte. De olivos, claro. De olivos a Neuquén, ¿por qué no vas a hacer una carpintería de Neuquén? Podés, claro. ¿No? Me siento que sea algo muy parecido. Puede servir, por ejemplo, para la causabilidad esto, porque justamente, no, pero en serio, muchas de las cosas que faltan cuando hay que hacer obras en el sur es porque no, y por eso son más caros. Muchas cosas que se entienden como sobreprecios. El humor y el grotesco ayudan a entender un poco más de algunas cosas. Vos pensás que te iba haciendo un chiste en serio. No, una vez que está hablando en serio, tomalo en serio. Repasemos, Carrizo está detenido, seguramente se lo va a indagar en esa calidad. Pido, Carrizo es el que había amenazado al presidente de la nación, pero no está detenido por ese motivo. Digo, la amenaza contra Alberto Fernández no cuenta en este caso. No, y eso, una de las fuentes de la investigación hoy relativizaba que estuviera en el expediente esa información que era un estado de WhatsApp. El próximo sos vos. ¿Le puedo hacer una pregunta más a la libertoria? ¿Y hay algún indicio de por qué queda detenido Carrizo? La información así, recontra preliminar, es que encontraron información en su teléfono. No en los teléfonos ni de Brenda ni de Agustina, sino en el suyo propio y por eso queda detenido. Porque recordemos que Carrizo y el resto de los que aparecen en esa entrevista que estamos viendo a nuestras espaldas en Telefe con Brenda Uliarte, se acercan a tribunales y dicen, no tenemos nada que ver, tomen, acá están nuestros celulares, investiguenos. Bueno, lo investigaron y lo detuvieron, ¿no? Sí, y otro dato que también es importante es que el expediente está nuevamente bajo secreto de sumario, con lo cual no descartemos ni allanamientos ni detenciones porque es como viene jugando la jueza Capuchetti, ¿no? ¿Qué hay que esperar para las próximas horas? Hay que esperar. Esto por un lado, ¿no? Si hay alguna detención o allanamiento. Indagatoria de Carrizo. Sí. Bueno, ahí vamos a enterarnos bien cuáles son los cargos que le formulan y están trabajando contrarreloj con los procesamientos. Eso va a ser muy importante en la línea de lo que vos decías para saber cuál es la información que efectivamente está en el expediente. Bien. Pareciera que en vez de responderse preguntas se van abriendo cada vez más, ¿no? En esta investigación, al menos en este momento. Bueno, intuyo que eso es una buena investigación, entonces. Sí, y además, bueno, me parece que con esta línea de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia se va a abrir una investigación más amplia con respecto a Revolución Federal. Que hay causas en otros juzgados, ¿no? Porque a Leonardo Sosa, por ejemplo, el juez Lijo lo tiene con una causa y hace unos pocos días le confirmaron que tenía material inflamable en la mochila, ¿no? Para eso necesitan una abogada también, que es la que duerme arriba de la casa Cristina. Increíble. Yo de verdad no puedo creer todavía que la abogada que defiende a quienes decían prender fuego a la Casa Rosada, ir a matar gente, que no aguantamos más, estaba durmiendo arriba de la vicepresidenta, digo, en el piso de arriba. Es una locura. Quiero hacer un llamamiento sobre el lenguaje. Venimos trabajando un montón, ¿no? Acerca de cómo el modo en que nombramos las cosas hace a la manera en que lo entendemos, sobre todo en la televisión pública. Yo, el tema de la banda de los copitos, primero además son algodones de azúcar, dale, o sea, un poquito de esquina. Que me encantan, dichosas de paso. Banda de copitos me parece que afuera. Después la vecina de Cristina también, son maneras de telenovelizar lo que está pasando, que es gravísimo, de lo más grave que hemos vivido en muchas décadas en la República Argentina. Cristina, un llamamiento para que empecemos a cuidar un poquito más el lenguaje. Así, las audiencias tampoco se pierden, ¿no? O se confunden respecto a que esto no es un juego. Acá no hay un grupito que muy graciosamente vendía algodones de azúcar y, bueno, se le ocurrió llamativamente matar a Cristina. Bueno, mucha información y veremos cómo sigue. Cristina habla del 23 en el marco de la causa de vialidad, el viernes, viernes 23 de septiembre. Allí lo que se dice es que va a contestar cada uno de los elementos que en su alegato acusatorio pronunció el fiscal Luciani. Nico, nos metemos con el tema autopistas Panamericana y acceso de este. Sí, lo que se anunció hoy lo anunció el presidente Alberto Franza acompañado de Gabriel Catopois, ministro de Obras Públicas, ministerio que tiene entre sus dependencias, justamente vialidad nacional. ¿Querés escucharlo antes de meternos? Arranquemos escuchando. Dale. Tenemos que poner un punto de inflexión y no permitir más que haya personas de los dos lados del mostrador. Que en verdad nosotros estamos acá como servidores públicos para defender los intereses del Estado y de la gente. Y que por ese motivo estamos pidiéndole a la justicia que anule estos contratos y seguramente les pediremos que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para seguir, para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado. Contratos leoninos, así denominó el presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? ¿Cuál era la secuencia? En 2018 el gobierno de Mauricio Macri, después de un largo tendido que arrancó con lo que decíamos las autopistas del Curro, recordemos que la familia Macri era societaria de Auzol, la empresa que explota una de estas dos autopistas desde el año 94. En un momento se desprende de acciones, en un momento Mauricio Macri gana las elecciones. Tres días antes de asumir Mauricio Macri, el 7 de diciembre de 2015, Auzol se presenta ante el CIADI en 2015 por una demanda, por una guita que supuestamente le había antes de 2001. Raro, ¿no? Bastante raro. Mauricio Macri asume el día... O sea, había una deuda, por ende. Exactamente. Va a demandar una deuda, que era más o menos de 500 millones de dólares en el caso de Auzol, en la otra empresa que se llama GCO, era más o menos 280 millones, en total más o menos 800 millones de dólares entre las dos empresas. ¿Qué es lo que pasa en la gestión Macri? Van al CIADI, dicen, bueno, a mí me deben esta guita. Va el procurador en ese momento, que era el procurador Albani, y dice, che, mirá, nosotros voy a defender al Estado argentino. Y, no, esto no es así. El CIADI le da la razón. Se lo voy a pelear. ¿Qué le pasa a Balvin? Lo rajan. Asume Bernardo Zarabia Frías. Acá no había que defender al Estado argentino. Asume Bernardo Zarabia Frías, abogado personal de Mauricio Macri como procurador en el medio Guillermo Dietrich, alcanza un acuerdo con Auzol para quitar la demanda del CIADI. Le dice a Dojovni, che, firmámela. Dojovni la mira y dice, yo te lo firmo ni en pedo. O sea, pagar la deuda era. Claro. El acuerdo era agarpar. Dietrich lo firma a él. ¿Cómo es ese acuerdo? Bueno, el reconocimiento de la totalidad de esa deuda. ¿Cómo se iba a pagar esa deuda? Con tarifa. Con tarifa. Le reconocieron los 500 millones de dólares. Y además, una demencia total con la dolarización de las tarifas. Y además, una ganancia mínima estimada del 8%. Es decir, una tasa en dólares del 8%. Entre otras cosas, como por ejemplo la suspensión de que tienen que levantar la barrera cuando se juntan kilómetros. Bueno, esto es una barbaridad. Te mira de reojo Flor. Sí, no. ¿Por qué? Ni un bono a Estados Unidos, que es el bono más seguro del mundo, rinde 8% de dólares. No. Era la ganancia más... Ese era el negocio armado, digamos. No, y además había artículos que garantizaban que incluso yéndose atados a inflación, digamos. Si el dólar se quedaba atrás de la inflación, le iban a dar más para la inflación. Bueno, y además le extendía la concesión hasta 2030. Este es el escenario. Lo que hizo el gobierno ahora fue asumir en 2019. No autorizó ninguna de las subas de tarifas que si las hubiesen autorizado, hoy estaríamos entre 10 y 20 veces más de lo que se carpa. 10 y 20 veces más. Y ahora van a ir a la justicia para directamente voltear los dos contratos. Pregunta. Sí. La gestión de la autopista de Panamericana y de Acceso Oeste son tan complejas que no la puede hacer el Estado y de paso, además de un incentivo social, ganar unos mangos. Pero vos sos muy marxista, la verdad. Ah, bueno. ¿Te pasa eso? Claro, yo estaba muy politizado. Son esas empresas con la... Todo, querés estatizar todo. La carreo que no podés perder. Bueno, también. Claro, es un negocio win-win. No, la carreo, otro. Pero ya hay expresiones, perdón, ya hay situaciones con peajes que se recuperaron para el Estado y los gestionan el Estado. Sí. Bueno, todos los corredores viales, que son un montón, muchos de los que se estaban haciendo, por ejemplo, con obras PPP en la gestión de Gabriel Catopoides en el Ministerio de las Públicas. Todo para atrás y administración estatal. Bueno, ya vamos con Flor. Tema de inflación, un número muy fuerte, 7%, pero prometemos la mesa dentro de un ratito, Lucila Trujillo. Sí, con un tema que a vos te fascina, que es el litio. Y se habla mucho de litio, de las baterías de litio. Hace tres años, cuando hablábamos de litio, me hablaba bola. Ahora están todos en banderado como en el mundial. No estabas el que los seguís de cemento. De cemento. De cemento. Caruso, sigan litio de cemento. No, ahora en serio, ya los vieron, están ahí en el living de Desiguales. Roberto Salvareza, presidente del directorio de ITEC, la empresa de investigación y desarrollo para la industria energética. Presidente, director YPF Litio, de directorio. Y Fernando Peirano, que es presidente de la agencia IDI, la Agencia Nacional de Promoción de Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Con ellos vamos a hablar de litio en la Argentina. En minutos nada más. Flor sabe mucho de eso, Fiorentino también sabe mucho de eso, así que se van a meter seguramente. Bueno, dale, decilo rápido, 7% de inflación. Rápido, rapidísimo. Para que no duela, una vacuna tiene eso. Dale, dale, desarrollalo como corazón. Hoy se dio a conocer el dato de inflación, 7% es más de lo que se esperaba. El mercado, ni siquiera el gobierno esperaba 6,5%, fue 7. Es menos que lo que había dado julio, 7,4%, pero sigue siendo una inflación que si la anualizás es realmente muy elevada y que ya estás en lo que va del año, digamos, 8 meses del año, ya estás en 56%. Entonces, ya en 8 meses superaste todos los registros del Frente de Todos y también del gobierno de Macri. Es decir, te vas a ir a la inflación en el 2022 la más alta en 30 años. ¿Podemos desglosar un poquito? Hay algunos números que yo no termino de comprender, Flor. Por ejemplo, industria textil. Exactamente. 9,9%, ¿no? 9,9% fue el dato de agosto, pero te traje el último año para que te asustes un poco. Vamos a terminar todos en pelota como decías a Martín. Cierto 9% subió prendas de vestir y calzado. Esto es el interanual, es decir, agosto contra agosto de 2021. Restaurantes y hoteles, 97,5% y alimentos y bebidas, 90%. Déjame insistir con dos cosas. Prendas de vestir y calzado. El gobierno nacional tomó decisiones muy importantes, como por ejemplo, tratar de que no haya importaciones que le compliquen el negocio y fomentar la industria. Es una industria protegida. Es una industria protegida. Protegida y fomentada, las dos cosas. Yo no encontré a nadie, absolutamente a nadie, que me pueda explicar la razón de este nivel inflacionario con prendas de vestir y calzado. Bueno, porque obviamente que si consultas en el sector y si consultas al gobierno, te van a dar un montón de explicaciones que son ciertas, digamos esto de que sí, aumentó el algodón y es un comoditivo. Aumentó el poliéster, claro. Hay cosas que son ciertas, pero lo cierto, esto es una opinión mía en base a todo lo que puedo recoger, es que hay una recomposición de márgenes en el sector, que es un sector que había estado muy golpeado en el gobierno anterior y que se recuperó. Ahora la pregunta es hasta cuándo está recomposición de márgenes. ¿Pero dónde comienza esa recuperación de margen? Porque vos hablás con el que te vende y te dice, no, a mí me aumentan todos los meses un 25%. Pero eso pasa lo mismo con el gano. Y bueno, por eso digo. Y un dato más respecto al sector textil, no es que paga, no paga sueldo de 150 lucas, top 3 junto con construcción y empleados y empleadas de casas particulares con los mayores niveles de precarización. ¿Por qué es empleado de comercio el textil? ¿O vos te estás refiriéndote a la producción? No, no, la industria textil, la producción. Ah, la industria, por eso. No, bueno, pero esto es, si se quiere, en góndola. O sea, en todo caso, el que vende, paga empleado de comercio. Y el otro dato también es, hoteles y restaurantes, otra política muy importante desde el Estado, poniendo mucha guita al Estado, por ejemplo, en el tema previaje. Bueno, para esos niveles. Está claro, creo que ya hemos aprendido que desde la Secretaría de Comercio no viene la solución de la inflación. Son decisiones de gobierno, decisiones macroeconómicas, y además en conjunto, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, acá algo está, algo pasa, evidentemente. De hecho, una de las últimas reuniones del exsecretario de Industria, Ariel Yale, fue con dos empresarios muy importantes del sector de la industria textil, que por un lado, Tey Caraucián, y por el otro lado, estaba el de la Cámara de Indumentaria, Claudio Drescher. No te digo a las piñas, pero mucha pelea ahí, muy tensa. Se intentó hacer programas de precios, no sé si vieron que en los shoppings hay unos cartelitos verdes que te dicen esta frente. No voy mucho al shopping, creo, a comprar. Yo voy a la calle Avellaneda, recomiendo muy fuertemente ir a la calle Avellaneda en Flores, tiene muy buenos precios. Lo cierto es que nada de esos programas funcionaron, y estos son efectivamente los aumentos. Y lo último que les traje es un poco cuáles son las ideas del ministro de Economía, Sergio Massa. Él lo primero que dijo cuando asumió fue, efectivamente, van a ser dos meses inflacionarios, esto se cumplió. Ahora el plan es a mediano plazo, 2023, se va a conocer en el presupuesto que se presenta mañana, 60% de inflación para el 2023. ¿Es un montón? Sí, pero el objetivo es bajarla a 30 puntos, que no es poco. Lo que trajimos acá, los tres primeros puntos que vamos a ver en la placa, es como lo que él dice, con esto voy a intentar bajar la inflación, que lo que te muestra es que es, por un lado, es un plan más ortodoxo y macroeconómico, ¿no? Acumular reservas en el Banco Central, un orden fiscal, esto es para bajar la emisión monetaria, tasas de interés positivas para que la gente confíe en el peso y no se vaya al dólar. Y lo último es como más heterodoxo y más una política micro que va a estar llevando a cabo la Secretaría de Comercio, que es esto de precios cuidados federales, algo nuevo que se viene, y revisar cadenas de valor. Esto es sentar, no sé, ¿qué está pasando con los textiles? Y todos te dicen, fue el otro, fue el otro. Bueno, no, sentemos a todos, desde el que hace el hilado hasta el que venden en el shopping. Hace tres años que se hace eso. Yo te diría que hace como 15. No quiero hacer aguafiestas, pero lo que suele pasar es que ahí no aparece el que se abusa en el margen de ganancia, ¿no? Ahí siempre aparece alguien que no puede explicar costo-precio, o no está en la mesa, o no entrega los papeles. Bueno, veremos cómo sigue el tema. Gracias, Flor. Bueno, ¿nos vamos al living? Vamos, sí, señor. Ya está con nosotros Roberto Salvareza, como les decíamos, y Fernando Peirano, ambos responsables de empresas muy importantes del Estado para trabajar en desarrollo tecnológico y sobre todo con el litio. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Caruso, arrancá vos que estás como loco. Sí, esencialmente lo que me gustaría preguntar es cómo se está pensando desde el Estado para que todo lo que se ha señalado alrededor del litio no termine siendo una exportación de la materia prima y no un agregado de valor aquí, o que las empresas que vienen a invertir, bueno, no pongan ellas las condiciones, como por ejemplo llevarse los beneficios, no generar mayor inversión. ¿Quién arrancá, Roberto? Bueno, mirá, nosotros tenemos una constitución, la constitución indica que los recursos son de las provincias. Sí, reforma del 94. Exactamente. Hoy en día el litio está en manos de las provincias, las provincias hacen concesiones de esos salares que están básicamente en Catamarca, Salta, Jujuy, y a empresas que hoy en día toman la salmuera, la transforman en un producto que es el carbonato de litio o hidróxido de litio y con eso se fabrican las baterías, que se utilizan en montones de dispositivos electrónicos, coches, etc. Sí, claro. Ahora bien. Ese es geoestratégico a nivel mundial. Y va a, se cree, digamos, de alguna manera va a aumentar en forma exponencial la cantidad de vehículos, tenemos que almacenar energía, en el caso de eólica y solar la tenés que almacenar. De día tenés sol, de noche no, tenés viento, no tenés viento, bueno, la energía que se genera la podés acumular en batería. Hoy en día las baterías de diólogo y litio son claves en lo que es todo, yo diría, gran parte de lo que conocemos en lo que es dispositivos electrónicos y demás. Bueno, el escenario es, las provincias son las dueñas, ellas tienen el derecho a hacer las concesiones. Hay hoy en día dos proyectos que están siendo explotados en la Argentina, uno es la empresa Laivent en Catamarca, esta es la empresa Oro Cobre, una es norteamericana, la otra es australiana, asociadas con la provincia. Bueno, básicamente la estrategia que yo creo que hoy en día se está desarrollando desde el punto de vista de Argentina es que participe una empresa como YPF en este escenario. Uno podría discutir otras formas, otras formas legales, cambiar algunas leyes o bien modificar el código minero, pero básicamente hoy, el litio es hoy, no es mañana, el hidrógeno es mañana, el litio es hoy. Eso implica que una empresa como YPF se posiciona y va a hacer lo mismo que hace con el gas y el petróleo. ¿YPF va a hacer baterías? YPF no solo va a hacer baterías, YPF tiene YPF litio, que ya hemos firmado con la provincia de Catamarca, el usufructo de un primer salar, tenemos un primer proyecto, hay 20 proyectos en desarrollo, la mayoría de ellas son banderitas de otros países, tenemos la primera banderita argentina de un proyecto argentino, Fianbala Norte es el proyecto, está en la provincia de Catamarca, ya tenemos el salar para empezar a explorarlo, y si los niveles de litio son suficientes vamos a empezar a explotarlo para obtener el carbonato. Y luego está la etapa de las baterías. Claro. Ahora, Fernando, desde la innovación, desde el desarrollo en Argentina, ¿se le puede aplicar, como decía Pablo, para que no sea solo materia prima? Mira, el desarrollo, tal como lo están planteando ustedes, como lo creemos nosotros, necesita de nuevos actores, YPF es una muestra, el gobierno está apostando a ese camino, y además los nuevos actores necesitan estar complementados por nuevas capacidades, las nuevas capacidades son justamente la inversión en ciencia y tecnología. Estamos hoy colocando en esta agenda más de 1.200 millones de pesos, desde la agencia, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y esas inversiones se están transformando, están llevando el conocimiento científico a que sean herramientas para agregarle valor a esos recursos, para que las inversiones que recibamos sean inversiones mucho más atractivas para nuestro desarrollo. Así que nosotros sabemos que el mundo hoy mira a la Argentina y la ve con ojos de proveedor de energía, mira a la Argentina y la ve con ojos de proveedor de alimentos, queremos sumarle conocimiento. Como dice siempre, Pablo, el miedo es que nos vean con ojos de ave rapaz. No, claro, con ojos de apetito. Perdón, la jefa del Comando Sur, que tiene una historia del Comando Sur en nuestra región y el propio embajador, están observando con mucho interés, pongámoslo de esta manera. Pero esa es la diferencia. Nosotros, desde la Argentina, desde el gobierno, que decimos, también sepan que es un país con ciencia, con tecnología, hay una tercera característica, es el conocimiento. Hoy ya somos exportadores de conocimiento y tenemos que vincular ese conocimiento al litio, a los alimentos, a las proteínas para... Ese es el rol de la agencia. Ese es el rol de la agencia, ese es el rol del Estado. Ese es el rol del Estado porque la transformación no va a venir del mercado, la transformación va a venir de la decisión política de avanzar en esa dirección. Nico. Roberto, Fernando, acá. Sí. Agradezco mucho que ya hayan mencionado el artículo 124 de la Constitución, una batalla que llevo en términos personales todos los días de mi vida. Estoy, ¿eh? Vos sigues, vos estás conmigo perfectamente. Ay, chicos, muy politizados los dos. Hay un segundo punto, para mí hay dos problemas respecto al litio, uno es la federalización de los recursos y el segundo, la ley minera. Hoy la producción del litio se rige, más allá de algunas cuestiones locales, se rige con el mismo régimen que una cantera para sacar piedra en la plata, por ejemplo. Y a mí me llama la atención que del frente de todos, si bien hay algunos proyectos presentados, hay un senador salteño que presentó un proyecto, hay un proyecto del senador Rodríguez Sá, que no se haya avanzado en una ley para determinar el carácter estratégico el litio y cambiar absolutamente el marco regulatorio teniendo en cuenta su carácter. ¿Por qué no surge eso desde el gobierno? Mirá, yo creo que es un debate que hay que darlo, que es un debate que lleva tiempo, vos sabés que los debates legislativos, cuando hay que cambiar aspectos que hacen a los intereses provinciales, tienen sus componentes, pero hoy hay que hacerse el recurso y hay que industrializar ese recurso. Y eso es lo que estamos haciendo a través de una empresa que tiene mayoritariamente componentes del Estado. YPF tiene toda una tradición de explotar gas y petróleo y lo hacen, yo te diría, en unas circunstancias bastante semejantes. Hoy YPF está en gas y petróleo con Total, con Shell, con Equinor. Bueno, ¿por qué no? YPF puede estar explotando los salares, tomando las almueras, transformándolas en carbonato de litio y ese carbonato de litio en baterías. De hecho, en diciembre vamos a abrir la primera planta de fabricación de celdas para batería de dios litio en la Argentina. ¿Dónde está ubicada? Va a estar ubicada en La Plata, la compartimos con la Universidad de La Plata. La nave de la fábrica ya está construida, la visitó el otro día el presidente. Y los equipos ya están viajando para acá. Son 15 contenedores con toda la maquinaria para producirlo. Y lo vamos a hacer el año que viene con los materiales fabricados en la Argentina. O sea, y ahí viene algo de lo que decía Fernando, ¿no? ¿Por qué se pueden hacer baterías en la Argentina? La investigación en la Argentina de batería de dios litio empieza en el 2006. Ahí empieza la ciencia a estudiar estas baterías, los materiales que componen los electrodos de la batería. Y ese recorrido pasa por el 2010, donde Cristina dice, ¿por qué no fabricamos las baterías aquí? Yo entiendo el carácter estratégico de YPF. En este programa defendemos el rol de YPF siempre. Pero a mí, más que la posibilidad de desarrollar baterías, me preocupa que garpen el 3% de realías. Eso es. Por eso me preocupa la ley. Me preocupa mucho más el marco jurídico de la ley minera y la ausencia de un marco estratégico general que las posibilidades que tiene la Argentina atrás de YPF, por ejemplo. Fernando. Igual yo quiero también sumar que el partido acá se juega un poquito más aguas abajo. Se juega en la industrialización. Industrialización que requiere una tecnología que todavía no está cerrada. En el mundo todavía se está buscando las mejores formas de pasar de la transición de donde se genera la energía a los vectores que la acumulan y ayudan en el transporte. El litio es uno, el hidrógeno es otro. Argentina tiene que estar atenta y tiene que tener un protagonismo temprano en esos eslabones que hacen a la cadena de valor agregado del litio. Y eso es lo que estamos apostando. ¿Por qué tenemos con qué? Porque está el recurso natural, que es importante, pero es mucho más importante tener tradición productiva, tener tradición científica y combinar eso. Que las políticas combinen y generen las condiciones para que realmente sea viable. Vivir de las regalías no es lo que nos va a cambiar. Lo que nos va a cambiar es ser un país que tempranamente dominemos cada una de estas tecnologías. Perdón, es una cosa más, chicos, muy cortita. Pero también hay un marco estratégico que si vos no lo cambiás y cambia el color político del gobierno, ese marco estratégico se transforma en un saqueo. Yo no, a ver, no cuestiono la necesidad del debate. Y creo que es razonable que se mire el litio inclusive fuera del tema minero porque tiene unas características muy particulares el litio. El litio más transformación química que minería clásica. Pero creo que ese debate que hay que darlo en el ámbito legislativo requiere toda una discusión y que hoy en día nos puede llevar un par de años llegar a una conclusión. Hoy el litio se está yendo para decarbonizar los automóviles, digamos, las economías del norte. Nuestro litio va a ser utilizado y está siendo utilizado por las empresas automotrices más grandes del mundo. Entonces la disminución de emisiones de dióxido de carbono en el transporte se hace a costa del litio nacional. Entonces la pregunta es, empecemos nosotros a producir nuestro carbonato de litio a partir de las almueras, industrialicemos esa primera etapa, exportemos lo que haya que exportar y la parte que podamos industrializar la hagamos en la Argentina y en la región. Y es más, estamos llegando a acuerdos con Bolivia y con Chile, que me parece que es muy importante eso también, que tienen ahora la misma mirada. Chile está preguntándose, a ver, ¿nos conviene este esquema del litio sin industrializarlo? Para que tengas una idea, nos decía la gente de Chile que ellos con el litio están consiguiendo la mitad de lo que consiguen con las exportaciones de vino. Claro. Entonces, ¿tiene sentido? Hay que industrializarle, hay que darle valor. Y ese es el importante de IFE. Y mientras se da el debate. Sí, y ahí consultarles si se está avanzando en algo puntual, tanto con Bolivia como con Chile, en lo que algunos hablan esto de hacer la OPEP del litio, como existe la OPEP del petróleo. ¿Se avanza en algo puntual más allá de estas ideas? Mirá, yo creo que los primeros pasos que se están dando es sentarnos todos a trabajar con una agenda sobre el litio. Y eso es muy importante. Hace, diríamos, el año pasado, no nos habíamos sentado a trabajar sobre una idea de lo que tiene que ser el litio para la región. Hoy ya empezamos a dar esos pasos. Estuvimos en Chile hace 10 días con la Cepal, con la gente del BID, la CAF, viendo el litio como un elemento para la región. Estuvo la gente de Chile, estuvo la gente de Bolivia. Estamos haciendo reencuentros binacionales. ¿Cuál es la problemática? La problemática del agua, la problemática del manejo de los salares, que no tenga impacto ambiental, buscar mejores métodos tecnológicos. Pero aparece entonces esto de la industrialización como un eje muy importante. Y yo creo que vamos a ir avanzando en esa agenda, en la construcción de una... Yo diría, cómo defender los recursos con una mirada regional. Para cerrar, Fernando. No, te quería dar un ejemplo. Nosotros además podemos aportarle a esos países. No tanto desde la coordinación del comercio exterior, como señalabas vos en términos de la OPEP, sino desde, de nuevo, desde las capacidades. Hoy el litio básicamente se explota con un método que se denomina evaporítico. Ustedes conocen esas piletas donde se pone justamente a la apuesta que el sol evapore las aguas y quede el concentrado. Nosotros tenemos la tecnología para avanzar hacia métodos de electrólisis, métodos que ahorran agua, permiten un manejo mucho más cuidado de ese recurso, de ese eslabón. Y la verdad que eso también Argentina lo puede aportar a Bolivia, lo puede aportar a Chile. Y hoy eso es lo que estamos dialogando. Antes de estar pensando cómo unificamos posiciones en términos de comercio exterior, que es muy difícil, por lo que comentaba Roberto, porque los actores son provinciales o multinacionales. Nosotros tenemos que apostar a ganar el partido del valor agregado y ese partido es tecnología. Gracias a los dos por haber venido. Y continuará. Porque además me dicen por Cucaracha que cuando esté inaugurada la planta, ¿cuándo es? ¿En diciembre? En diciembre me dicen por Cucaracha que en vivo desiguales probablemente trabajes de ella. Con un pedacito de litio para ver de qué estamos hablando. Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Por favor. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Yo me recibí de técnico electromecánico. Qué maravilla, veá qué loco eso. Nada que ver. Y de todas maneras siempre yo digo que la ciencia y la música están unidas. Es impresionante lo que el tango genera en el mundo entero. Me anoté en un curso de nuevas masculinidades en el rojo, ¿sabes? Si quiere le paso el dato. Pase nomás, que me ando deconstruyendo al galope yo. Noche de Mente Lunes a Viernes 22 horas Televisión Pública Hoy viene a Noche de Mente Martín Pugliese Nuevas fragancias potenciadas de Axe Cuando lees increíble, todo puede pasar. Hola Increíble El Efecto Axe Presentamos SIF Bioactive Nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura Para que puedas ensuciar y limpiar una y otra vez todas las superficies de tu hogar La nueva tecnología Bioactive de SIF combina ingredientes de origen natural dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes SIF Mucho más que limpio El río lo estamos reventando de una manera al punto tal de que nos estamos quedando sin río El 80% de las exportaciones del complejo oleaginoso que existe en el sur de la provincia de Santa Fe salen por esta vía Desde un punto de vista económico es como el canal de Panamá para Panamá La cuestión del contrabando tiene que ver con el control aduanero La cuestión del contrabando de estupefacientes tiene que ver con un control policial Nosotros creemos que este sistema de navegación troncal tiene que estar al servicio de un proyecto geopolítico de soberanía territorial Este año cumplimos 200 años Es verdad Tenemos que hacer algo grande inmenso enorme Una torta Anotá En Banco Provincial Vamos a producir una mega torta con miles de porciones y una es para vos Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren Por eso a la hora de renovar el parque automotor piense Piense solo en el especialista Nadirán Mercado Subastas Online Seguimos en Desiguales y comenzamos con la información Lu, de que la Agencia Federal de Inteligencia denunció a Revolución Federal Decíamos denunció porque tenía algo porque tenía información Lo que van a escuchar ahora entiendo no se escuchó todavía en ningún lado es exclusivo es lo que mañana se va a hablar en todos los noticieros de Argentina Si, esto surge estos son los audios que aportó la Agencia Federal de Inteligencia al juzgado de María Eugenia Capuchetti de una transmisión en vivo que se hizo desde la cuenta de Revolución Federal el 26 de agosto de este año Un día antes de que Cristina Fernández de Kirchner hable en la puerta de su casa con una multitud alrededor Un día antes de la represión Escuchémoslo Cuando se ha terminado el día de los agujos Claro, escuchémoslo ¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? Sí Claro, porque tú yo de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Gallego estoy acá Uy, cómo no los mataste boludo ¿A quién estamos escuchando? Estamos escuchando según dice la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia la persona que le preguntan por la casa de Máximo en Santa Cruz es Franco Castelli si vive en Santa Cruz y sería un soldado voluntario en el ejército Seguimos escuchando porque hay más esto tiene que ver con algo que ocurrió en Santa Cruz pero seguimos escuchando como Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia nos decía lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje pero yo te juro o sea si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa la historia después me linchan pero pasa la historia A ver es Morel este es Morel que habla diciendo hay que infiltrarse y un día pegarle un tiro digo un poco a lo que hizo Sabac Montiel es exactamente lo que dice Agustín Rossi en la denuncia Morel está diciendo lo que después se hizo infiltrarse entre simpatizantes de la vicepresidenta para intentar matarla y escuchamos el último audio pero me planto en cualquier lado que me pise pero se lo aboyo todo se lo cago tanto a patadas se lo prendo fuego hijo de puta viaja en helicóptero viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo o sea lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle me lo voy a cruzar en algunos años en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a ser patria bueno habla de Axel Kicillof en primer lugar no de Alberto Fernández Alberto Fernández todo el tiempo habla de Fernández es gravísimo sí está hablando de él presidente bueno esto es claro lo que sustenta la denuncia de la agencia federal de inteligencia para denunciar a este grupo revolución federal e incorporarlo de alguna manera al expediente sí lo que hay que decir es que los presupuestos por los cuales la AFI hace esta denuncia es porque entiende que está la seguridad interior en riesgo y además porque puede haber un atentado contra el orden democrático pero aparte lo que dice ocurrió lo que dice ocurrió lo que dice ocurrió esto me infiltro ahí en la puerta de la casa me hago canto de la marcha peronista y un día pasó la historia digo es exactamente lo que pasó me linchan después pero pasó la historia dice sí bueno y de vuelta volvemos a los mensajes de Brenda Uliarte diciendo estoy organizando un grupo para ir a la Casa Rosada con antortas una bomba aparece ser como este núcleo que estuvo en todo lo que sucedió en el último mes bueno información que recibimos recién en desiguales por eso no está el habitual subtitulado para comprender aún mejor pero seguramente es como decía Lucila de lo que se va a hablar en las próximas horas y que fundamenta la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia contra el grupo Revolución Federal nos tenemos que ir mañana jueves a las 9 de la noche nos volvemos ay mañana en la hora especial 8 de la noche porque después hay fútbol así que 8 de la noche mañana juega el puntero mucha suerte pero antes desiguales caminito derecho ah lo estás quemando no fue terrible mañana 8 de la noche yo no me prendo en esta perdónenme